Hola, soy Nancy, reportera de Zona Escolar de Dallas. Bienvenidos a Mount Auburn Elementary, hogar de los Mustangs. La construcción de esta escuela fue terminada en diciembre de 1921. Ha ofrecido servicio a la comunidad del noreste por 90 años. Pienso que esto merece una celebración. Fui un estudiante aquí en 1980, un alumno, y regresé como maestro. Es una escuela de mucha tradición y por eso yo regresé como maestro, porque me gustó la comunidad, es la comunidad donde yo crecí. A lo largo de la historia de Mount Auburn, el personal, la comunidad y el PTA han jugado un papel importante, asegurando que cada alumno se convierta en un ciudadano responsable y productivo. Yo soy voluntaria en la escuela en diferentes áreas en lo que puedo ayudar a las maestras, y me da mucho gusto ser parte de esta escuela. Creo que cumplen 90 años y estoy muy orgullosa de ser parte. Tengo cuatro hijos y los cuatro han venido a esta escuela. Como pueden ver, Mount Auburn tiene una larga historia de tradición y excelencia, ambas características para que prevalezcan en el futuro. Para Zona Escolar de Dallas, soy Nancy.